Y debo decir en primer lugar que salgo de la reunión absolutamente estupefacto. No soy capaz de entender lo que pretende el señor Mañueco, o sí, pero lo que ha sucedido es que el señor Mañueco y su equipo se han levantado de la reunión a los 15 minutos en cuanto hemos mencionado la palabra corrupción. Bueno, mi frase literal sí la puedo decir. Yo he dicho literalmente, una de las cosas que nos diferencia es la corrupción. Esa ha sido la frase literal. Y en cuanto he terminado de decir esa frase, el señor Mañueco ha dicho, dije que si se mencionaba la palabra corrupción, me levantaba y me iba. Y se ha levantado y se ha ido. Ese ha sido el fin de la reunión.